El Gobierno Central exigirá que antes del 1 de enero de 2020 las operadoras se extiendan a todos los núcleos de menos de 5.000 habitantes internet de alta velocidad, con capacidad para alcanzar 30 megas de conexión en al menos el 90% de las viviendas de cada concello. Ahora mismo eso es un reto todavía muy importante en Ourense, donde casi la mitad de los hogares no pueden llegar a esos picos. Solo un 62,3% de las viviendas ourensanas pueden acceder a conexiones de más de 30 megas, por lo cual las operadoras se verán obligadas a realizar un importante despliegue y esfuerzo para cumplir las exigencias del Gobierno Central. Arrúa de Valdehorras, Cortegada o Carvalliño, Beades, Rivadavia y Arnoia son los únicos municipios ourensanos que de momento cumplen la ratio de implantación de internet de calidad en el 90% de las viviendas. En el lado contrario, el listado de consellos donde todavía no ha llegado a la velocidad de 30 megas es bastante amplio, un total de 22. Por otra parte, solo un 52,5% de los hogares ourensanos disponen en la actualidad de la posibilidad de conectarse a velocidades de 100 megas.